Bien, nada está tan bien, duele ser tan fiel A lo que yo siento dentro del silencio que siempre me hace ver Todo al revés y nadie ya entiende por qué es que siento diferente Ódiame o quiéreme Sé que tú estás entre la gente y que algún día voy a verte Me adorarás con mis locuras, sé que romperás mis ataduras Mi soledad se irá a otra parte, sé que algún día voy a amarte Y sé que sabrás leer mis labios cuando te hable desde este corazón extraño Hoy no me importa más, no me importa lo que calle, lo que digan Si al final estás mi vida, ódiame o quiéreme Sé que tú estás entre la gente y que algún día voy a verte Me adorarás con mis locuras, sé que romperás mis ataduras Mi soledad se irá a otra parte, sé que algún día voy a amarte Y sé que sabrás leer mis labios cuando te hable desde este corazón extraño Sé que tú estás entre la gente y que algún día voy a verte Me adorarás con mis locuras, sé que romperás mis ataduras Mi soledad se irá a otra parte, sé que algún día voy a amarte Y sé que sabrás leer mis labios cuando te hable desde este corazón extraño Corazón extraño